Muy buenas señoras y señores Estamos en el Handdown de Freeman El mod este de Half-Life 2 Lo dejamos por aquí en los canales estos Bueno, un momento, espera Voy a ver si puedo subir Voy a ver si puedo poner a subir El primer vídeo que lo acabo de grabar, un momento Voy a pausar, eh Vale, ya está Ya lo he puesto a subir, he tardado Como 3 minutos, pero bueno Vosotros no lo habréis notado Si hay algún craseo, que seguramente los haya Voy a intentar cortar esos momentos Un poco, vale, porque si no se os va a hacer Muy pesado, y tampoco es plan De daros demasiado el coñazo Con eso En fin, vamos a intentar Continuar De las pocas zonas tranquilas que hemos visto en el juego hasta ahora Porque de momento Hemos estado matando enemigos Mira, 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 mira Enemigos por allí otra vez Es un juego con continua acción Tío, es un juego en el que continuamente Nos están persiguiendo los enemigos de alguna forma Madre mía Mira, hay un hotel Oh, eso sí que es sonido de disparos Hay una nueva modalidad de Vale, de parkour Creo Agarrándonos a los sitios Pero no sé cómo se ejecuta Uuuu, cuántas cosas Me detrás de saber si es el tema de los guardados ¿No? No creo que sea eso Pero a lo mejor es el guardado de partida Lo que propicia los craseos No lo sé Ah, mira, mira Mira la jail El zancudo Hostia No, no me quería poner eso Quería lanzar una granada Uy No me quería poner las gafas Me las quito Ahí Esto es una locura pensarlo Pero si se equipara el arma Lo que me mantiene bugueado Coño Es susto me ha dado eso Tío No sé qué hacer, tío ¿Es por aquí realmente? ¿O me estoy confundiendo muy seriamente? No Quiero agarrarme Tiene que haber un botón de agarrarse, tío O si no Podemos poner cosas Que nos ayuden a trepar Esta caja, por ejemplo No podemos coger nada, tío No tiene sentido ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado que hacer? No sé ¿Qué puto hacer, tío? No No Tío ¿Por qué? Use item, host or weapon No sé qué No sé qué pollas Previous weapon Pro neta Agarrarse, tío El botón de agarrarse, tío No sé Duck Control No, 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 no Sprint Jump Sé que hay un botón para agarrarse Pero no sé Cuál Y no sé si lo podemos usar ahora Porque creo que es por aquí arriba, tío Creo que es por aquí arriba Si al menos encontráramos algo Para poder moverlo ahí Es que esto es muy enano, tío Esto no nos va a ayudar en nada Esto no va, ¿eh? Esto no Si no A lo mejor no es el sitio correcto Vale Puede que no fuera el sitio correcto No lo sé Es difícil saberlo La verdad Es imposible saberlo Bueno No sé Algo, algo, algo de aquí Bug Algo Porque es eso Ha instalado el juego mal Y Me parece que aquí tiene que pasar algo Que no ha pasado Tiene toda la pinta Es como si se tuviera que activar algo aquí Que no se ha activado Yo qué sé, tío Yo qué sé, tío Yo no sé qué hago ya Vale, vamos a intentar una Una cosa Que va a ser extremadamente difícil Pero es que no se me ocurre nada Tío No se me ocurre nada El aburrimiento es extremo, tío El aburrimiento es extremo, tío En serio No me lo estoy pasando nada bien Con el mod este Es algo que va a ser un mínimo de entretenido Pero Pero es que no 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 hay chispa No hay gracia No hay No hay progreso No hay nada, tío En serio Me lo estoy pasando francamente mal Sí qué cojones me ha llevado a jugar a esto La verdad Es terrible En serio No le veo aliciente No le veo Feeling, ¿no? Qué asco, tú A lo mejor se animó más adelante Pero es que Momentum me está apareciendo El inicio estaba muy bien Y sí Sabía que se iba a poner peor Pero hasta estos extremos De que no paran de pasar cosas extrañas, tío Es que a lo mejor es por aquí arriba Si nos permiten volver ¿Sabes? Nos están permitiendo volver, tío Otra cosa es que nos dejen volver No sé, tío No sé Es que no sé cómo escribir esto No En fin No sé, no sé comentar ya, tío No sé comentar Porque esto me parece insano Ya Si no son los craseos Son los atascos Si no son los atascos Es un bug Está pasando algo Un algo continuamente Que impide el disfrute O sea, en serio O sea, la capacidad De arrebatarte el disfrute De este juego Está siendo épica Pero, pero épica O sea, qué cosa más Que no se agarra la escalera Que no se agarra la escalera Por mucho que esté ahí Que no se puede agarrar la escalera, tío No se puede agarrar la escalera Y eso que existe en la escalera Está ahí Está presente en la escalera Espérate Está ahí No, sigue para atrás Anda, sigue para atrás Vamos a ir por otro sitio Pero no va a servir de mucho Os lo comento ya No va a servir de mucho Pero voy a tratar de ir por otro lado Qué asco, tío Qué asco En vez de ir por abajo Por donde está todo el tinglado De enemigos No va a servir de mucho Creo que ahí delante Se han bugueado antes Unos NPCs, eh Porque ahora se les está oyendo Decir Move, move, move ¿Verdad? Y creo que tienen que decirlo Sí Sí, 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 sí Es por aquí, tío Es por aquí Y, vale Este soldado tiene que hacer algo aquí ¿Verdad? ¿No? No sé ¿Qué hace? Vale, coño Ya está Se tenía que destruir Ese contenedor Y no sé por qué No estaba pasando Se había bugueado ¿Correcto? Vale, ahí está Madre mía ¿En serio? ¿Hay un muro invisible aquí? Es un muro invisible, tío Por mucho que se haya ido El contenedor El zancudo sigue ahí El zancudo El El contenedor ha sido destruido Pero es como si no lo hubiera sido Madre mía Qué desastre Qué puto desastre, tío Jamás No, no No pensé Que fuera a estar tan Bugueadísimo, tío Qué barbaridad No pensé Que fuera a estar tan Extremadamente bugueado, tío Buah Esto 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 No sé cómo coño Se atrevieron a sacar Este producto de pago Así os lo digo Porque este juego Vale 20 euros O sea Aunque parezca mentira Esto vale dinero O sea Me parece un puto atraco, tío Que esto no se puede jugar Es que no No se puede jugar Se está viendo Es que no se puede puto jugar Esto está en estado Vamos Está antes de la alfa, tío Que no se puede jugar, tío No se puede jugar A cada rato Hay un puto error Masivo Es que se ha exagerado Pero, pero Errores masivos, tío Tiene Es exagerado Es exagerado, tío Y Es el juego de los bugs este. ¿Qué barbaridad? Ah, vale, si lo hago yo no cuenta. No quería lanzarla ahí. No quería lanzarla ahí tampoco. No quería lanzarla ahí tampoco. Ahí, un poco más antes. Ahí. Vale, si la lanzo yo no ocurre nada. Ok. Esto me está poniendo de dos nervios. A lo mejor está pensado para que... ¡No! 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 ¡Buah! ¡Buah! ¡Tío! Me estoy cansando muchísimo, tío. Esto no sé. No sé. No sé ni cómo coño y hemos llegado al capítulo 3. Así os lo digo. No entiendo. No sé. Este no. Este no. No. Es injugable. Pero no se puede, tío. Hay un arma fija aquí que no me he dado cuenta antes. No se puede, tío. 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 ¿Y por qué me disparan a mí? ¿Qué les pasa? ¿O no es a mí? Es a mí, ¿verdad? Es que encima me disparan a mí cuando les estoy ayudando ¿Y de repente han dejado de dispararme? Es que este juego está loco, tío No saben interpretar la IA No sé Ay, Dios mío Vale Tendré suerte si en algún momento revientan el contenedor Y por algo casual puedo pasar Tendré suerte Move, move, move Move, move, move Move, move, move Move, move, move No creo que se le pueda matar Pues a lo mejor uso un godmode ¿Qué os parece? Una consolita aquí y tal Vamos a usar trucos, espérate Yo lo avisé al principio del let's play Que a lo mejor usábamos trucos Así que vamos a sacar la consola Que no sé cómo se hace ahora esto Voy a usar un noclip Y voy a atravesar el contenedor No me queda de otra Tugle con sol el punto No Coma Ay, tío Vale Con el puto move Dios, dejad de tocar la polla con el move, move, move Tío Pero cómo se accede la consola, tío Espérate, espérate, espérate Tú le console El punto realmente Apply Y ahora si pulso Vale, eso Noclip Ala No, espérate, no era así ¿Cómo se escribe, tío? ¿Cómo se escribe, tío? ¿Clip? ¿Así? Un no command ¡Joder! Voy a tener que mirarlo un momento ¡Joder, tío! Voy a tener que mirarlo un momento en el move Códigos Consola Puta madre Se me ha abierto una cosa que no Ahora, a ver Consola Half-Life 2 Tío, habéis visto que el contenedor se ha destruido Solo quiero pasar por el contenedor Ya está No quiero usar el truco para nada más Pero bueno Este mod está como está Así que Noclip Algo de Noclip sé que era, tío Yo lo sé Tío Era así Es Noclip De toda la puta vida Es así, tío Pero no me reconoce el truco, ¿eh? ¿What? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo Es así En toda la vida Es así, tío Es así, ¿eh? Os lo garantizo Lo acabo de mirar Estoy mirando, estoy mirando S-E-V-Gravity Ese también me podría valer Para pasar por encima No sé, 800 no sé, pero No funciona la consola No funciona la consola No me hace nada Hostia No me hace nada La consola, tío No me hace nada La consola No me hace nada La consola, tío No me hace nada La consola, tío No me hace nada La consola, tío No, al final voy a tener que cancelar este vídeo Voy a tener que cancelar este vídeo Quiero instalar el juego Porque no he hecho nada en el vídeo realmente No he hecho nada Y si ni siquiera los trucos funcionan Es que así no vamos a poder hacer una mierda Este juego está incluso más roto de lo que pensaba No entiendo que me han tenido de la puta vergüenza Sacar esto así en serio No lo sé No lo sé tío Voy a tratar de crearme un vehículo No funciona la consola tío A lo mejor que esté escribiendo las notas mal Puedo estar escribiendo las cosas mal en la consola No sé tío Vale hostia me cago en la puta Creo que hay que poner Sv barra baja Chets uno Para poder usar trucos Ah, vale, pues no Vale, sí Sv barra baja Chets uno Y a partir de ahí se pueden empezar a usar los trucos Vale, 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 vale Vale, algo que sale bien Por fin Algo Y ahora Traspasamos el contenedor Bueno No es mi idea hacerlo así Con su putísima vida A ver Espera Espera Carga Carga Ok Wow Eso Vale, ya está Hasta luego Espera, espera, espera No, 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 no Deja de atacarme Anda, deja de atacarme Espera Solamente era para traspasar eso Ya está No, espera No clip otra vez Off Vale, el Sv Chets Uno lo dejo activado Por si acaso tengo que introducir más trucos Vamos a echar un guardado aquí Vale Ahí, vale Ya está Ya podemos seguir Y ahora esto se debería de poder pasar sin problemas Vale, ya está Ahora, solucionado El zancudo tenía que destruir el contenedor con descarga de energía Como ha hecho Pero no sé por qué no reaccionaba No destruía nada, tío Pero bueno El no clip ha arreglado esto Podemos seguir Al menos por ahora Vale, me da igual que me haya matado Al menos hemos pasado esa mierda de zona Aunque no sé si podremos hacer mucho más Pero bueno Vale, es por aquí Vale, vale Va, va, va Bien Pasamos esa zona Hostia Apenas nos ha costado tiempo Pasar esa área, eh Joder Vaya bugazo Impresionante, tío El no El no clip está completamente justificado aquí, eh No quiero oír quejas al respecto Me cago en la puta Tenía que destruir el contenedor Era tan simple como eso, tío Pero no lo hacía No lo hacía En fin Nada, si hay necesidad de usar el no clip en situaciones como esta lo haré, eh No es que paga menor duda Bueno Una válvula Una válvula Tío, es que no estoy disfrutando lo de momento, el mod Es que de verdad Qué asco A lo mejor asustancialmente O... ¡Uuuh! Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Pero mucho además, eh Vaya emboscada que me han metido ahí Me han rodeado Pero como han querido, eh Voy a intentar huir esta vez Aunque no creo que resulte Pero bueno Intentarlo, eh Porque este es un lugar muy reducido Aquí lo que son espacios Apenas hay Pero bueno Yo voy a intentar huir No creo que huele Insisto Pero lo vamos a intentar A lo mejor hay que vencerles a todos Para que ocurra algo Es que ahí Ya no llego ¡Hostia! La motosierras Aunque con un diseño cambiado Yo vale Me ha explotado en la cara Vale, por aquí Supongo, ¿no? Vale Entonces no hace falta cargarse a nadie Me alegra saberlo Espero que los lugares En los que haya que cargarse A gente de forma obligatoria No sean demasiado abundantes Como en los juegos Originales De Half-Life Vaya basura, tío Lo del contenedor Es que de verdad Que forma de amargarme La existencia Vale Por ahí no se puede ir Por ese conducto, eh Que lo sepáis Que vi un vídeo De alguien intentando Ir por el conducto Y no podía Es por arriba Quizás Sigo sin saber Cómo se agarra Uno de los sitios, eh Así como dato Bueno, en el momento No parece que haga falta Hacer eso Pero No sé No sé No doy esto Nada claro Nah Creo que estamos otra vez En un momento Malo, malo, malo Aunque esta vez No creo que se trate De un bug Simplemente de atasco Mío Y ya está Un enchufe ¿Y esto dónde iba? Vale, hay que bajarlo Por el ascensor Supongo No tengo de otra Venga Este enchufe Tiene que ir En algún lugar Y tiene que ser Por aquí abajo Por aquí arriba No he visto enchufes Ninguno No he visto ranuras Para encajar el enchufe Hostia, el Alex este, ¿no? Nos está esperando Vale, se ha abierto el conducto Lo ha abierto el tío este Tenemos que llevarnos El enchufe por ahí, ¿no? Y nos dan un rifle De francotirador también Pero no tienes el enchufe, hombre Creo que lo necesito ¿Por qué tiras el enchufe? ¿Por qué tiras el enchufe, tío? No te entiendo No tires el enchufe Es difícil meterse por aquí Espero que se pueda Porque yo ya no sé qué creer Yo ya no sé qué creer, ¿eh? Joder Ahí vale Puta tapa, coño No suena a nada ¿Por aquí? No, no Tiene que ser por ahí arriba, ¿eh? En serio hay que subirse De esta forma, tío No hay otra más sencilla No, no, no Z Z Me cago en todo Ay, que combinación de botones más raras Hay que hacer aquí Ay, mi madre Vamos a ver una cosa Tiene que ser por aquí, ¿vale? Si no se me mete por aquí Trucos, ¿vale? Porque está claro que es por... Sí, venga Para ir por el conducto Solo es para ir por el conducto Nada más Es para ir por el conducto Para que está claro que hay que ir ¿Vale? Solo quiero ir por el conducto Vale, ya está Desactivamos el noclip Solo quiero ir por el conducto Punto Can't find the wall ¿Cómo que? Can't find the wall En serio No tengo nada, tío ¿Entonces este conducto Solamente es de donde viene este tío A nuestro encuentro Y ya está? No Hostia, a lo mejor Este conducto solamente está hecho Para que el tío venga aquí Mierda, puta Mierda, puta Mierda, puta Mierda, puta Mierda, puta Me parto, tío Y he metido el enchufe En un sitio en el que no se puede meter Por lo que creo, eh Hostia Espera, espera No clipo otra vez Ay, Dios mío No Lo siento, gente Lo siento, pero Ahora lo estoy cagando yo, tío Lo siento, pero bueno Joder Vale, ya está Noclip desactivado Vale, es que creo que el conducto Solo Sirve Para que venga el tío A nuestro encuentro Y ya está Vale Creo que es para eso Así que hay que llevárselo No sé muy bien a dónde Pero hay que llevárselo Mierda, es que este tío No sé por qué A veces lo suelta Mira Debe ser para operar Este ascensor de aquí ¿Verdad? Pero el enchufe No se pone aquí Pero supongo que es Para operar ese ascensor Tiene toda la pinta Aquí tampoco Tampoco Me hace gracia Cuando le da la gana Deja el enchufe en el suelo Ahí Y a tomar por el culo Consideración ¿Qué es eso? O sea, estoy agarrando El enchufe Y es como si no estuviera Agarrando una mierda Muchas veces Vaya vídeo más desastroso Que está siendo Este, tío Es que Es lamentable En serio Pero estamos al otro lado Y aquí fuera Estaban todos los enemigos Estos A ver ¿Cómo coño Salgo ya ahí En caso de que haya que hacerlo? Porque es que no Tengo mi puta idea Vale Puede ser aquí, eh Perfectamente Oh, no No, que mal Si son levitados Los intentaré matar a todos Si recordamos Onde dejamos el enchufe Mejor que mejor Ah, mira, allí Vale No nos ponen la resistencia Del traje Si es que lo tenemos Si, hay número limitado De enemigos Pero el enchufe No sé dónde se pone Todavía Es una hendidura Muy característica Pero no No la localizo La verdad Al final resulta No era tan difícil Cargarse a los enemigos A esta área No, es que creo que Ya digo Que está en dificultad fácil Y se nota Y no lo voy a cambiar Me parece Tampoco hasta la voy A la verdad De La visión nocturna Así que me la voy a quitar Si me dejan Mucho mejor, tío Pero claro Es que los lugares En donde no se ve nada Hay que ponérsela Obviamente Uy, 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 uy Esto sí que parece Más bien Un atasco De no saber qué hacer Pero claro Me he liado bastante Con lo del conducto Antes Este, este vídeo Es Es para Hacérselo mirar Esto es no tener Ni puta idea Del juego Pero 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 va a ser Bien Bien, ¿eh? Uy, se hay dentro Es ahí dentro Es ahí dentro Es ahí dentro Es ahí dentro ¿Qué tal? Buenas Joder Joder También Así que hay que procurar No pisar ninguna mina Porque a la mina Que pisemos una Ocurre eso Muerte instantánea Es difícil Es difícil no pisarlas Aunque me parezca fácil Así que eso Es cuestión de bastante habilidad Esto Ah Pensaba que La podía sortear Por encima Pero no Esta parte me pone tenso Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Vale, no No es que sea una parte Difícil, ¿vale? Pero Hay que tener cuidado Con las minas Ya está Ala What? ¿Es por aquí? ¿No hay que bajar Por estas escaleras? Coño Se parece evidente Que es por aquí Solamente en camino Pero tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este juego? Hostia Era bajar por ahí Coño Es que me cago en Dios Con los bugs Había un murio invisible Donde no debía haberlo Bajas por las escaleras mecánicas Y ya está Cada vez que me encuentro Con algún bug así No clip Directamente Sin pestañear ¿Qué pasa en este juego? Mi mamá Voy a hablar Yo soy Colonel Huey, y tú puedes llamar a mí mismo. Colonel, conocí algunos de tus hombres, Nick y Brad, en el hospital. Dicen que tienes un plan para salir de la ciudad. Sí, tenemos un plan para salir de la ciudad. ¿Dónde podemos salir de la ciudad? Los alienes están todos lados. Eso es lo que te equivocas, chido. Esta foto viene de mi contacto, Captain Roosevelt. Nosotros nos llevamos a California, vivimos en el aire y arreglamos la tierra. No está en el mar. ¡Pero no hay mar en Nueva México! Pero es por eso que vamos a California. La primera persona que me ha quedado en el tren. Alguien tiene que ir a pasar a los bombes, entrar en la construcción y activar el tren. ¿Alguien voluntarios? ¡Oh! Dentro de la época hay una parte en la que estamos montados en un tren. ¡Es verdad! O sea, ¿algunas cosas del juego o sé? ¡Hola! ¿Me? No me volví aquí, pero... Si tu madre fuera a la vida, estaría a la vida. ¡Mamá, si es eso, podrías morir! Ha preguntado con un tono súper extraño. ¿Mi madre está muerta? ¿A qué ha venido eso, tío? What the fuck? Ese soldado es medio parguela, ¿eh? ¡Lol! Vale, ya está. Apagado. Ha sido impresionante. Mi mamá está muerta. Pero el tono con el que lo ha dicho, tío, ha sido súper extraño. ¡Lol! El momento del vídeo este, sin duda, ¿eh? Más allá de los bugs y todo. Madre mía. ¡No tengo nada! No tengo armas. No tengo nada. Y de primeras me he equivocado de camino. Muy bien. ¿Es por aquí? Sí. No sé por qué no tengo... Ah, sí, sí tengo armas. Pero no tengo nada equipado. Vale, coño. Es súper fácil esquivar a los enemigos, hombre. No tiene ningún misterio. Se corre más que en el juego base y todo. No sé. Yo no le veo ningún misterio. ¡Ay! Ahora digo eso y es cuando me matan, pero bueno. ¡Oh! Se ha abierto esto. ¡Oh, vale, vale! Estoy rodeado. ¡Ya está! ¡Y no hay eso nada más! ¡Y eso! Era activar la palanca esa y volver hacia atrás. Nada más. Siete horas. Ningún minuto. Sí, con correr te valía. Pues ahora debe ser de día en el exterior, supongo. Bueno, intentaremos pasar esta zona... ...y dejaremos el vídeo ya. ¿Y cuál? Es el presidente. ¿Y cuál? Otra secuencia. No. 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 Y ahora, esta es la mejor oportunidad para la vida de los americanos y como humanos. Esta ha sido la decisión de la mejor decisión de mi vida, y no lo hice así. Como americanos, y en realidad como humanos, no hemos nunca subido a la opresión. Y esta idea es análoga a nuestros valores principales y todo lo que nos holde. Pero la verdad y verdad es que hemos perdido esta batalla, por ahora. Y creerlo, vamos a vivir para luchar otra vez. Nos vamos regresar. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estados Unidos de América. Nunca voté por eso. Si no entiendes la situación, mi amigo, estamos todos muertos. Estas cosas. La única cosa que sabemos por supuesto es que estas cosas son más inteligentes de lo que pensamos. Pensadlo, la primera hora que llegan a través de los portales, pero no solo en los locales. Primero, las marcas de las marcas de los militares. Así que ellos cortaron todo el poder de fuego que tuvimos, y luego lanzaron los gruntos a las poblaciones pobladas, ciudades. Parece que ellos saben la forma que estamos. Saben nuestras fronteras. Estas criaturas pueden ser muchas cosas, pero no son estúpidos. Sabes algo que no nos desplazamos. Bueno, supongo que sí. Bueno, quizás deberías abrir tu boca y empezar a hablar. Los alienes están llegando. Hemos comprometido. ¡Suscríbete, cobrado! Oh, colonel. Estamos tan f***. Todo el mundo toma posesión. Mitchell, tienes que abrir esa puerta en 15 minutos. ¡Muva, muva, muva! La forma de... Ya no solo de moverse, sino de hablar también de ese soldado. Si es que es el mismo que dijo antes en lo de la madre. Es que es legendaria. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hombre! Creo que no es otra mejor idea que ha tenido, ¿verdad? ¡No! ¿En serio? ¡Ay, no! ¡No me giré! Vale, estoy muerto. Me he hecho fatal ahí. ¡Oye! ¡Tío! ¡Vale! Hay un montón, ¿eh? ¡Ah, muy bien! No tengo municio. Pero, ¿por qué no? Me dejáis... ¡Pasar! ¡No creo que sea infinito, no sé! ¡No sé! ¡No sé cómo se cambiaba de... ¡Eso! ¡Eso! ¡Es lo único que me queda! ¡Esto no tiene fin, eh! ¡Eso es lo único que me queda! ¡A lo mejor hay que bajar por allí y todo! No sé... Lo dudo, pero no lo sé. No hay que matarlos, son infinitos. Hay que abrir esta puerta y escapar de aquí. Venga, ya. Sí, pero no se abre lo suficiente. ¿No? Mío. Hasta nos abre más. Ah, vale, cuerpo a tierra. Vale, sí, cuerpo a tierra. ¿Y terminar de abrir desde aquí? Vale. Vale. Joder, no se les puede vencer a todos. He gastado un montón de balas para nada. Vale, ahora todos vienen conmigo. Ajá, interesante. Son infinitos en esta parte, tío. Hostia, qué guapa esta parte, sí señor. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado bastante esta parte, sí señor. Y ahora tiene pinta de que llegamos al exterior otra vez. O a lo mejor no. Estaba oculta detrás de unas cajas, una válvula para abrir parcialmente una puerta. Luego nos agachamos cuerpo a tierra y terminamos de abrir la puerta con la válvula que hay al otro lado. Yo me extrañaba a mí que hubiera tantísimo enemigo, tío. Es que no tenía sentido. Tenía sentido que hubiera enemigos, pero ¿tantos? Es una partida ilógica, pues lo era. ¡Me tomo balas! Me he quedado sin munición antes, ¿eh? ¡Uy, entren allí! Bueno, no se puede... Ah, sí, sí, se puede entrar. A lo mejor hay que ponerlo en marcha, es en la parte delantera. No tengo balas, tío. No puedo hacer nada. Tío, como bajan los FPS aquí, ¿eh? ¡Uh! Los baños. ¡Joder! ¿Este tren, tío? No quería caerme ahí, tío. Hay que entrar a este tren, creo, ¿eh? Sí que no tengo balas. ¿Qué hago? ¡Joder! Había que entrar en este tren, vale. Sin más. Mira, ya estamos en el tren en marcha. ¡Perfecto! No hay nada en el fondo, ¿eh? Pero absolutamente nada. Es un fondo absolutamente vacío y no parece haber ni conductores ni nada en el tren este. Es un poco raro todo, pero bueno. Bueno, creo que lo vamos a dejar ya muy cerquita aquí, ¿eh? ¡Uy, una minigun! Y ha caído del cielo, sin motivo aparente. Al menos hemos avanzado, tío. Al final, después de un inicio tan convulso de vídeo, hemos avanzado. Aunque no va a quedar un vídeo tope de largo, pero bueno. Chacho, es que si no... ¡Joder! ¡No! Se va a bajar por aquí, pero no hay lugar donde posarse. A ver... ¡No! Coño, tiene que haber alguna forma de... Meterse dentro del tren. Me ha parecido una nave de guerra, ¿verdad? ¿Ah? Hasta luego. No sé. Me he cargado la nave de guerra con suma facilidad. Y eso que me suelen costar un montón. Al menos el lanzamisiles. Vale. Tiene pinta de que aquí solamente hay que cargarse a naves de guerra, ¿eh? No veo nada más. ¡No, no, no! ¡Oh! Me caigo. Yo, qué guapo el amanecer de fondo. Tiene pinta de que tienes que estar aquí a lo Rambo cargándote naves de guerra sin más, ¿eh? No sé quién está diciendo eso de mierda todo el rato, pero bueno. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué coño? ¿En serio, tío? ¿Really? ¿Te tienes que meter por el tren así? Hostia, eran mis aliados. Me he equivocado, lo siento. Yo sabía de meterse al tren así. ¡Qué espectacular! ¡Guau! No sé qué hacían contenedor en medio de las vías, pero bueno. Mejor no preguntemos. Entonces, ¿no? No había que estar eternamente cargándose a naves de guerra. Creo, no sé. Ahora me he liado, ¿eh? A lo mejor es posible hacerlo, pero desde dentro del tren. Lo de cargarse a la naves de guerra, digo. ¡Hostias! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otro bug, tío? ¿Me ha matado el tren? ¿Ha acelerado de repente? ¿Me ha matado? ¿What? ¿Pero estaba dentro? ¿What the? Hostia, tú. Lo de los bugs en este... Madre mía. Madre mía, lo de los bugs. Es nivel Dios ya, ¿eh? Pues si veo que tal vuelvo a hacer endoclip, ¿eh? Porque me parece vergonzoso que me mate de esa forma un... No sé, un tren que no existe. Aquí de repente no hay tren. Y ya está. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Vale. ¿Cómo está ahí? ¿Se me obliga? ¿Me quieres que le haga? Vale, espera. ¡Oh! ¡Muña! No quería. ¡Ah! Vale. Te tienes que meter por la escotilla de vuelta al inicio de la zona. Vale. Pero... ¿Volvería hacerlo sin endoclip ni nada? ¡Hostia, tío! Se ha quedado pillado, ¿eh? ¡Fuego de por fin! Entonces creo que había que aguantar nada más hasta que el tren llegara a su destino. No, es que es muy raro lo de este juego. Entonces no tenía que meterme dentro del tren en ningún momento. Tenía que mantenerme arriba hasta que se abriera una escotilla por la cual me he colado. Solo que me he colado por esa trampilla haciendo uso del no-clip sin querer. Es que este juego es súper raro, tío. Es que este juego es súper raro, tío. Sergente Mitchell. Adam. Nick. Bien, sergente. Tenemos seis horas para llegar a la pared. Las ruedas a California van a durar un poco de horas. Luego vamos a parar por el barrio para obtener algunas almacenadas. Y a la gente, también, si podemos. Estamos esperando algún combate pesado con combina en el camino. Ustedes, toméis este juego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, esta es la parte en la que tenemos que seguir a un camión mientras estamos montados en un jeep, creo. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos en el siguiente vídeo de este Half-Life... De este... Half-Life, no. De este Handdown de... Freeman. Handdown de Freeman, se llama, ¿no? Dar caza a Freeman. Bueno, en este caso dar caza a los bugs. Adiós.